Chacho, ¿por qué tú cometiste ese crimen? ¿Qué te llevó a cometer eso, chacho? ¿Por qué hiciste eso, chacho? ¿Por qué tú hiciste eso? Habla de la prensa. ¿Por qué la quemaste, chacho? Porque es rusiar de gasolina, chacho. Magitrado, magistrado. La visita, a mí que loco, magistrado. No, pero ese saludo, que no se para atrás, ¿no? Pues fue apresado, señores. Entonces, el hombre que había incendiado con fuego a su pareja. Como que tú agarras y tú vas a prender un fogón para cocinar. O una basura que quiere quemar en el patio, o lo que sea. Ese hombre agarró a su pareja. Nos vamos a trasladar, porque esto fue en Santo Domingo. Ahí fue donde lo apresaron al hombre acusado de prenderle fuego a su pareja en Salcedo. Agentes de la Policía Nacional apresaron la noche del jueves a un hombre que era buscado por causarle quemaduras graves a su pareja, a rociarle gasolina y tirarle un fósforo. Este hecho ocurrió la semana pasada, el 16 de febrero, en el municipio Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. ¿De quién hablamos? Se trata de Pedro Julio Martínez, conocido como Chacho, quien fue detenido en Santo Domingo. El hombre es acusado de provocarle quemaduras graves a Alexandra Liriano, una mujer de 51 años. La víctima se encuentra en estado delicado en la unidad de quemados del Hospital Traumatológico doctor Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte. En un video de cámaras de seguridad se observa el momento donde el ahora detenido comete este hecho. Más grave aún, quedó captado en cámaras cuando este hombre, como si fuera nada, como si él fuera la pámpara, como si él fuera el final, como si él fuera el lujú, como si él fuera el que pega, como si con él no hubiera ley. Este muchacho, ya ustedes vieron como le incendió con fuego gasolina a su pareja, señores. Entonces, vamos a ver qué le dice él a la policía cuando era capturado. Adelante. Denos un permisito, oyeron. Está bien, Lirio, adelante. Sus detalles, informaciones, el goceo de la policía se la dará, oyeron. Chacho, ¿por qué tú cometiste ese crimen? ¿Qué te llevó a cometer eso, Chacho? ¿Por qué hiciste eso, Chacho? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué la quemaste, Chacho? ¿Por qué rusearle gasolina, Chacho? ¿Eh? Yo no tengo nada que decir por ahora. ¿Y la otra joven que tú le cerruchaste los pies allá arriba en la parte alta? ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso? Chacho, ¿por qué tú la quemaste? ¿Por qué tú hiciste eso, Chacho? Pero defiéndete, ¿algo te pasó? Habla, Chacho. Le tengo un permisito, por favor. ¿Qué pasó, Chacho, en ese momento? Permiso, por ahí. Bueno, ahí escuchan ustedes lo que este hombre se limita. No quiso hablar, dijo muy poca cosa, cosas sin valor, pero también vemos que era acusado de otras cosas, por lo menos. Lo que le preguntaba la prensa, lo que le preguntaban los muchachos, que estaban allí buscando la información. En la fílmica se ve al hombre llegar al lugar donde se encontraba la víctima y sin mediar palabra, le lanzó el combustible a la mujer y la incendió. La incendió, como dije, como si fuera una comida que hay que cocinar, como si fuera leña, como si fuera calvón, gasolina, se prendió. Señores, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues, el hombre, tras cometer la acción criminal, se dio a la fuga. La Fiscalía de Asuntos de Violencia de Género de la provincia de Hermanas Mirabal, establece que el acusado enfrentará cargos por actos de tortura y barbarie. Y no es un tema simplemente de las quemaduras o no, es un tema delicado, porque quizás hay otras cosas alrededor de esto. No nos limitemos a esto que vemos ahí, no nos limitemos a la cárcel y ya hay algo más que hay que investigar, que hay que sacarle la información. Pero vayan comentando sobre esto, diciendo qué ustedes opinan, porque les voy a hablar de otro tema. Den like a este video, que les hablaré del allanamiento que se dio en la casa de la diputada Rosa Pilarte y su esposo Miki López. Entonces, pongan atención a este tema, porque quiero que ustedes puedan ir conmigo. Señor director, muéstrenme un poquito del momento del allanamiento en esta vivienda de la diputada y el exdiputado también y empresario Miki López. Adelante. Manténganse ahí. Bien, bien saliendo. Y ahí ustedes resuelven. Bien saliendo. Miki López. Vamos a ver qué información puede dar a la prensa para uno dar. Bien, se abre el puertón de la casa de Miki López. Bueno, pues fue allanada el viernes en la ciudad de La Vega, la residencia de la diputada Rosa Malia Pilarte y su esposo Miki. O Miguel, Arturo López, Florencia. Miki López. Pareja que es acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En la requisa participaron agentes de la TNCD, también de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de todas estas instituciones, de todos estos cuerpos especializados, de la Policía Nacional y también del Ministerio Público. Hasta el momento, desde el órgano acusador, no han dado detalles sobre este allanamiento. Esteban Pérez, abogado de la familia López Pilarte, le dijo al medio que hasta el momento desconocen el motivo del operativo. Pero, luego de esto, quiero que ustedes pongan atención porque estos dieron declaraciones a la prensa de qué fueron a hacer allí, de qué se trataba este aparataque que hizo el Ministerio Público en compañía de los cuerpos del orden. Mírenlo ahí. Adelante, Maraza. Háblenos del procedimiento que la Procuraduría vino a hacer a este inmueble en el día de hoy. La Procuraduría tiene una investigación en contra de una sociedad de comercio inmobiliaria Cotupú. En virtud de eso, solicitó una autorización al juez a los fines de hacer un levantamiento en el inmueble que está registrado a su nombre. Y esto fue lo que se ejecutó aquí. ¿Había algún tipo de autorización judicial? Sí, sí, había una autorización judicial que permite que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada con el trabajo de activos, pudiera hacer el levantamiento del acta de este inmueble y pudiera ponerlo bajo custodia de la Procuraduría General de la República. ¿O sea, el inmueble ahora mismo está bajo custodia? No, el inmueble, no sé si desde el punto de vista técnico, la Procuraduría General de la República, con esta autorización, levanta y cuadra el control técnico del inmueble, pero no hay desplazamiento, no hay... Se mantiene en propiedad de los ocupantes, que son las familias López-Pilarte, no hubo ningún desplazamiento del inmueble, no hay arrestado, no hubo allanamiento, como ya solamente están publicando en las redes, sino que se trató, única y exclusivamente, del levantamiento de un acta con una autorización judicial sobre el lío. ¿Qué compañera que está siendo objeto de investigación? Inversiones inmobiliarias con tu tipo. Gracias, Álvaro. Bueno, luego de escuchar al abogado, me gustaría también, señor director, que podamos escuchar lo que dice Miki López, quien el Ministerio Público lo está acusando por varios delitos, sobre todo el de lavado de activos. Adelante, Melaza. No, ninguna sorpresa, yo venía para acá porque es un inventario de lo que ellos tienen. Miki, tenía conocimiento, que venían para acá, tenía conocimiento. Miki, se le hizo foto a la casa entera, el Ministerio Público, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Miki, ¿cuál fue el procedimiento que ellos hicieron dentro de la casa? La verificación de el inmueble. Pero maestro dijo... ¿Usted dice cualquier procedimiento que yo... Ay, pero está bien, eso. Miki, maestro dijo que era una... se trata de levantamiento de un acta en relación a la verificación del mueble Luis Félix, excusanos bajo qué procedimiento ellos inician este levantamiento hay una autorización judicial que permite que ellos vinieran a realizar esta actuación y la hicieron de manera correcta ustedes vieron que esperaron que nosotros llegaran que llegáramos y que no hubo ningún inconveniente y que están cumpliendo con su trabajo y nosotros con el nuestro repite el nombre de la empresa inmobiliario Cotupo ahí ven ustedes los dos videos de que hablaba uno y el otro el próximo viernes 15 de marzo la diputada del partido revolucionario moderno Rosamalia Pilarte deberá comparecer ante la suprema corte de justicia para responder al juicio de fondo aperturado en su contra por su presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico otros imputados también otros imputamientos el ministerio público también acusa por dichos delitos en ese mismo caso a Miguel López también a sus hijos José Miguel López Pilarte regidor y a Miguel Arturo López Pilarte así como a su cuñada Ada María Pilarte el proceso judicial lo siguen a los López Pilarte desde inicio del año 2020 ya ustedes saben después de esto estas personas ganaron las candidaturas a las que aspiraban y aún así siguen todavía estos estas acusaciones ustedes que opinan de este tema bueno comenten compartan este video suscríbanse al canal active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram en Facebook y en Twitter como arroba829music y el mío el mío personal que es arroba Ada Lester comenten sobre esto gracias por el cariño nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!